No se va a resistir, me la voy a echar. ¡Córrame y vístase! ¡Lecítale, papi! ¡No, la voy a echar al lomo! ¡Ah, je! Pero lo serio que le dice es nao. ¡Ajá, nao! Igual a la niña mía le dice nao. ¡Ajá! ¡No, no! ¡Mírenla, mírenla! ¡Beso, beso, beso, beso! ¡Los piden! ¡Besco, los piden! ¿Y cómo tienen ganas, Delen? Pues sí. ¡No, no! Es como que es macho. Es como que se resiste. No, pero... ¡Más macho! ¡Vámonos, papi, acercándole a la playa, pues! ¡Vienen a Naoombia! ¿Vaya a sobarlo, Silvia? ¡Belcha, belcha, belcha! ¡Belcha, belcha, 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 belcha! ¡Belcha! ¡Belcha! ¡Y miedo le tienen, pues! ¡Miedo le tienen, pues! ¡Miedo le tienen! Puro tomate de puro Puro tomate de puro Puro tomate de puro Puro tomate de puro ¿Están bien sembrados? Están bien sembrados Están para metas Así medita el maestro Roshi Miren Chungnori No, no, porque siento que me vibra Siento que se entierra No puede No puede Chungnori No puede Acá la cara Parado Parado No, no se puede Te vas a caer Chungnori Basta gato. Va por atrás Bájate Te descalbaste, vamos a velarme Bájate Mou ¡No puedo! ¡Yo no puedo! ¡Ay mis piernas! Yo sabía que podía! ¡No puedo! A gente con una botella vacía. ¿Puedo jugar piedras para que quiera al golpe? ¡Al golpe! ¡Al golpe de verdad! ¡Vamos pareja! ¿Puedo dejar piedras para que quiera al golpe? Yo nunca jugué a dos. ¿Puedo dejar allí donde está usted? Yo tengo la botellita. Si el que pierda lleva... Si digamos que nosotros no estamos en piedras, yo no voy a pegar con la noche. ¿Y si yo pierdo? ¿Y si yo pierdo? ¿Quieres a pegarle al golpe? ¡No importa! De primero le vas a dar despacio, cada vez para ir más duro. Tranquila, vamos a pegarle al golpe. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Dos. ¿Diez somos? ¡Diez! ¿Qué jugaría? Él es, mireme. Él es. 5 de 5 años. Suya es, pues. ¿Él es? Yo le puse una demostración. Suya es. ¿No? 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 ¿Esta es una demostración, va? 5 mujeres. ¿Diez? ¿Diez? Yo te pedí agua, pero... ¿De qué? Ay, qué tensión me puso este hombre. Vaya, pues. Sepárense los grupos, pues. ¿Para el grupo? ¿Los grupos? ¿Así como estaban? Yo con los cabios. ¿Así como estaban? ¿Cómo eran los equipos? Dos hembras y dos parones. Ajá, de los primeros. ¿O está hecho un corre chumelo? Solo que se vaya uno y uno, va. Guayo, ¿vienes conmigo? No. No, así como estaban, hombre. Solo vamos a ingresar a la carro y a Guayo. Yo iba con la Jochi. 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 ¿Veniste que voy a terminar con nosotros? Mira, guayo. Ah, sí. Es que ya de último hicimos otro equipo. Es que ya de último hicimos otro equipo. Es que ya de último hicimos otro equipo. Yo quedé con la Alenda, a la Silvia. Pues, cuando estábamos en el Rillo, pues. Bueno, cuando estábamos en el Rillo era la Jochi. Y decirle al amigo machote que ya van a venir las cachuchas porque... Y las vamos a volver a rifar porque ahora se hicieron los equipos. Sí. Sí. Iba a Mincho, la Jochi, la Alenda, la Silvia y yo. Yo creo que el equipo de la Jochi es para aquí. Ah, sí. La Jochi va con ustedes. Ah, sí. Sí, va. Lleguen el juego de ahí donde la casa de ustedes. Ajá. Donde la jembramería. Ah, ¿quién se va a dar para ahí? Ah, chau, ¿no se requiere? Ajá. así quieren ir con los rifamos no hay que rifarla para acá sencillo salió cuatro muchachas y un varón cuatro muchachas y un varón pero a ver si él será muchacho o vos dos hembras dos hembras pero siempre perdiendo vaya démosle para acá el equipo y para acá el otro equipo vaya este elija la persona con quien se quiere agarrar yo chico en la silvia se va a agarrar póngase enfrente y fila para atrás fila para atrás ya le voy a explicar póngase espere que va a soltar la guarizama mi guerrera gabi y este y glenda guayo y a no guayo y este penitencia el que pierda de le de le ponga la pichinga y en medio el que adivine el que adivine el que el que hágase para atrás hombre pon atención manos atrás si usted gana usted le pega un botellazo sin piedad sin piedad si no si el que tiene pedia que tiene va a perder el punto y el contrario le va a pegar vaya un entreno explíquenle bien chonnorri allá está viendo fila ustedes este papel este piedra y esta tijera la pichinga vamos a la cama que busque a la casa para el honor si quitenlo pongase pues pongase pues vaya pues 3,2,1 ahora empate di un solo no usted ganó usted ganó usted ganó la tijera corta el papel ajá dele pues regale el cucharazo dele pues dele pues sin piedad porque si no le toca a usted ay dios ya estuvo vayan para atrás vayan para atrás apunta para micho apunta para micho mincho 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 usted allá va a ver vaya 1,2,3 ya va 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 3,2,1 ya dale para chonori a un lado ah allí por qué está golpeado en la cabeza va a matar ahí matarlo porque te traiciono con agave pate va 3 puntos 2,1 3 y ellos junto ahhh ahhh la regola vete dale jajajajajaja demole la segunda ronda 3,3 van 2 a 2 2 a 2 no, no espérense espérense Primera ronda De un solo tienen que sacar No, es que no, de un solo tienen que sacar De un solo tienen que sacar los dos Otra vez, Naum volvió a aguantar Repítame eso, repítame eso Ahora vos pegale Porque ese no es sin piedad, le pega Con piedad No, es que es pichinga Demuestrele, Naum, cómo se pega Sin la gorra Devuelvanelo Cuatro a dos Cuatro a dos Así es bueno Tres, dos, uno Cuidado con la cabeza Cuidado con la cabeza Seis Seis a dos Con la cara está el rebote de la botella No, hombre, cinco Chibi, pégale, chibi, pégale Sin piedad, porque si no a usted le van a pegar, Silvia No, no, no No, es que si no a usted le van a pegar No, no, no Agarre la pichinga Dejele, dele No, tampoco Voy a pegarle yo a las dos Voy a pegarle yo a las dos Uno cada uno No, es contrario, contrario, contrario Yo a la mía Igual a tú y a la mía Igual a la Silvia y a mí No, porque le pegue la esta La Gaby Ajá, la Gaby Vaya, va pues De después La Gaby, la Gaby muy suave